Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo video de Everglow No puedo creer que tengamos comeback de Everglow Lo último que nos dieron fue Slay, después de todo un break super largo que se tomaron Y que ya pensábamos que no íbamos a tener más Everglow Creo que también están en plena gira, no estoy segura, pero necesito también verlas en vivo Ojalá que aparezcan por alguna ciudad donde las pueda ver Así que sin más preámbulo, vamos con el video oficial zombie ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vieron los ojos No esperaba nada de eso, estoy muy impactada X Tengo miedo, esto se parece a los comebacks de Red Velvet en Halloween Tu llamada ha sido enviado a un sistema de mensaje automático En el tono, por favor recordar tu mensaje Buena transición ¿Qué? 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 Ya se acabó No entiendo Esta canción parece más un B-side Porque no es como esas canciones así Donde siempre estamos como que Así hicieran 100 canciones con la misma fórmula Yo todas las iba a disfrutar Pero ahora nos están dando esto Con energías por debajo de lo esperado O sea, me ha dejado así Pensando constantemente Pero re impactada Por darnos algo bastante diferente Vale, he encontrado el Dance Practice de Zombie Porque la canción me ha dejado así Muy impactada Y con mucha curiosidad de ver Cómo es la coreografía por completo Porque si vemos los extractos de la coreografía Por el video Se ve como así súper artístico Entonces, nada Quiero ver el Dance Practice Oh, me encanta como cada beat Que están haciendo un movimiento diferente ¡Vean el pan! ¡Pan! ¡Vean el pan! 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 ¡Vean el pan!